Bueno, la carta, documento que aprobamos está dirigida no a la Presidenta, sino a todos los ciudadanos, todos nos sentimos involucrados, los obispos también, porque somos ciudadanos, cada uno queremos ver en eso la parte de responsabilidad que tenemos y sobre todo el mejor deseo de colaborar para que podamos superar todo tipo de diferencias, en lo que sea el camino a una patria cada vez más integrada, donde realmente los intereses particulares, que son todos legítimos e importantes, se vayan aunando cada vez más en la búsqueda del bien común, del bien para todos. Así que en ese sentido, ya otras veces lo ha hecho el Presidente de la Conferencia Episcopal, hablar con todas las autoridades legislativas, del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, con la CGT, con los empresarios, con todos los que tenemos parte en la vida social. Así que deseamos que este nuestro aporte sirva para que cada uno elaboremos con generosidad nuestro mejor aporte en la construcción de la patria que todos queremos. Con el sector político, ¿cómo es el diálogo? No, siempre es dificultoso en el sentido que a veces las cuestiones que a los políticos les surgen de agendas, de necesidades, a veces no permiten que podamos hablar tan fluidamente, con mayor serenidad y a veces se interceptan a veces circunstancias así que no tienen nada que ver con el espíritu de las cosas, ¿no? Que creemos que es nuestra parte y también creemos que de los demás, el espíritu es de que podamos hacer de la mejor manera posible nuestro aporte. Es uno más dentro de todo, no pretendemos tener ni la verdad absoluta, ni mucho menos, pero nos sentimos en obligación de decir lo que realmente vemos y escuchamos a veces de nuestra gente.